En este concurso mostraremos nuestros dos productos favoritos de cuidado personal y para mi son estos ¿Por qué? Muy fácil, porque con ellos logras un look completo Ven, dulce Como ayer Sin saber Por el parque azul Tu humildad y tú Tu vergüenza, tú Masa azul y tú Ven, como viniste aquel primer día Se fue, hoy solo quedo yo Recuerdo tú para los dos O tú o yo, o tú o tú Y el cielo fue azul, tu mirada azul Sentimiento azul, desde ti Mi silencio azul, tu inocencia azul Nuestro abrazo azul Y tú, miraste hacia otro lugar Ven, déjate entender tu emoción